Hello a todos, espero que estén muy bien. Les dejo esta rutina de ejercicios para piernas que realicé el día de hoy. Últimamente estoy batallando para encontrar música libre de derechos de autor, así que les dejan en los nombres de cada ejercicio y algunos datos mientras escuchan mi voz de fondo. En lo personal, mis rutinas son muy similares. No suelo buscar muchos cambios en ellas, porque siento que cuando trabajas una rutina híbrida de fuerza y musculación, obtienes mucho más beneficios que si solo entrenaras una cosa o la otra. Conozco los ejercicios base y a esos les doy sobrecarga, y conozco los complementarios en donde yo sé que debo trabajar control de tempos, cadencia y alta repetición. Les prometo que entrenar de forma híbrida es mucho más interesante que solo estar de un lado o del otro. En lo personal, me he sentido mucho más completa como atleta en los últimos años y siento que es cuando más progresos he visto a nivel fuerza y a nivel ganancias musculares. Espero les guste mucho este video, espero lo puedan poner en práctica. Los quiero mucho. Besotes. Bye.